Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos súper contentos de estar acá en Excelencia Cristiana Televisión. Estamos, como siempre, para traerte una palabra de poder, una palabra de aliento, una palabra para el sediento. Oiga bien, hoy Dios tiene una palabra para ti, para recatar cosas en tu vida. Prepárate porque tú no vas a ser igual después que escuche esto. Yo quisiera, antes de todo, orar, hacer una oración para que Dios te ilumine a través de lo que vamos hablando. Bien, Padre, te pido en esta hora que bendiga a cada persona que va a ver este contenido. Señor, si hay alguna enfermedad, algo que le agobia, te pido que haga Dios un milagro. Son favores que te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a hablar, amado, una escritura que está en Malco 16, 17. Quisiera, por favor, que lea conmigo esta palabra. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echaremos fuera demonio. ¿Verdad? Hablaremos nuevas lenguas. Quisiera que nosotros veamos a la luz de la palabra cómo podemos echar fuera o hacer una perfecta liberación en un cuerpo que esté poseído. ¿Verdad? Queremos hablar ese primer punto que es el punto A de esta escritura. Echar fuera demonio. ¿Verdad? Y estas señales, a mí me llama mucho la atención la palabra que dice, y estas señales seguirán a lo que creen. Esa es la palabra que a mí me impacta. Porque es que van a seguirte. Cuando tú crees, ¿verdad? Cuando tú tienes esa convicción, cuando tú aceptas al Señor y comienzas a creer, las señales van a comenzar a llegar a tu vida. Bien, mira, ¿qué sucede? Muchas personas van al monte a orar. Muchas personas ayunan. Muchas personas tienen largas horas de oración buscando ese milagro en su vida. Porque ellos quieren echar demonio fuera, ellos quieren que Dios sane al enfermo, ellos quieren hablar nuevas lenguas. Y es algo que a mí aquí, aquí en esta escritura, me llama mucho la atención. Porque dice, y estas señales seguirán, seguirán, seguirán a los que creen. Yo digo, pero entonces estamos orando mal. O sea, estamos haciendo las cosas mal. Porque lo que nos sigue, lo que nos sigue, nosotros no lo podemos alcanzar porque está detrás de nosotros. Entonces el punto B, el punto B es hablar en otras lenguas. Pero el punto A de esta escritura y es, en tu nombre echaremos fuera demonio. Y ahí quiero hacer esta aclaración en este día. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración en este día? Porque muchos, cuando están haciendo una liberación para echar fuera demonio, yo no sé si usted ha podido escuchar en algunos eventos, en alguna congregación, que hay un espíritu manifestado en un cuerpo, que comienzan a decirle, ahora por el poder de la sangre te vas. Por el poder de la sangre te echo fuera. Por el poder de la sangre, ahora deja libre ese cuerpo. O sea, es una forma incorrecta de echar fuera un demonio. ¿Por qué es una forma incorrecta de echar fuera un demonio? Porque la sangre de Cristo lo que hace es que nos redime de pecado. Para eso está la sangre, para redimirnos de pecado. No para echar fuera demonio. Pastor, ¿qué es lo que echa fuera los demonios? Exactamente, lo que echa fuera los demonios es en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí sí podemos echar fuera los demonios. No hay otra forma de echar fuera un demonio. Claro, claro está. Nosotros podemos echar fuera los demonios cuando nosotros estamos alineados bajo el poder de Dios. Que el nombre de Jesús va a hacer efecto en el cuerpo del que está endemoniado. Claro, claro. Esa parte no tenemos duda. Va a hacer efecto. Cuando usted diga, aunque usted no esté alineado, alineado correctamente. Cuando usted diga en el nombre de Jesús, el nombre va a hacer un efecto. Eso es ahí estamos claro. Pero hay una escritura, hay una historia muy conocida que es unos hijos de Seba, un tal sacerdote. Los hijos de Seba, ellos trataban, hicieron lo posible de echar fuera unos demonios que estaban en un cuerpo. Pero ¿qué sucedió? Establece la palabra de Dios que cuando ellos quisieron echar fuera los demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Usted conoce la historia, los demonios que estaban en el cuerpo le dijeron a Pablo, ¿verdad? Conocemos y a Jesús, el que predica Pablo, también conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Verdad? O sea, note lo que sucede acá. Aquí hay un contraste de algo muy bonito, ¿verdad? Para nosotros ahora. Fue un trago amargo para ellos. Pero para nosotros ahora algo para enseñarnos cómo echar fuera un demonio correctamente. ¿Cómo? Bueno, en el nombre de Jesús. Ahora usted tiene que estar alineado. Y cuando suceda esto, cuando esto suceda, usted, oiga bien, usted se va a sorprender porque que esto le va a llegar. Este asunto no es, escuche bien esto, que usted esté claro. Este asunto no es que usted lo va a salir a buscar, porque no es que usted es un cazademonio. Ah, donde quiera que haya un endemoniado, donde haya alguien, usted de inmediato va a querer, ¿verdad? Disculpe. Va a querer, ¿qué? Va a querer estar corriendo para estar echando fuera demonios, porque usted no es ningún cazademonio. Dice la Biblia que estas señales, dice, y estas señales seguirán a los que creen. No es que tú la buscas, es que tú por el amor y la creencia que tú tienes, ¿verdad? Si tú lees el 16, ¿verdad? Dice, y el que creyere. A mí me llama mucho esta, porque es que estamos hablando de creer. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere ya será condenado. O sea, el que creyere. Estas señales van a seguir a todo aquel que cree. Estas señales no van a seguir simple y llanamente al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro, al adorador. No, estas señales van a seguir a todo aquel que cree. Ahora, ¿por qué, pastor? Yo no puedo echar fuera a un demonio. Bueno, la Biblia dice que él llama, prepara y envía. O sea, todos somos llamados a hacer esto, ¿verdad? Que dice, y estas señales seguirán a lo que creen. En tu nombre. En el nombre de Jesús. Vamos a echar fuera los demonios. O sea, es que los demonios, cuando ellos quieran manifestarse, a querer hacerle la guerra, a hacerle la contra, usted tiene la autoridad para decirle, te atamos y te reprendemos en el nombre de Jesús. O sea, pierde fuerza ahora. Dios tiene la autoridad, ¿verdad? Para que nosotros podamos echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Note usted que el que tiene el poder y la autoridad para echar fuera a los demonios es aquel que cree en que Dios le llamó y que tiene la fe de que Dios lo puede hacer. Todos podemos, todos tenemos la facultad de que si en un momento dado usted está en su casa y usted está orando, está orando y su hijo o su hija, su esposo cae endemoniado, usted tiene la autoridad para echar fuera al demonio. No, pastor, si mi esposo o mis hijas o mis hijos, mientras yo esté adorando, caen endemoniados, yo llamaré al pastor y le voy a decir, pastor, corra, venga a mi casa, porque ahora mismo sucedió algo. ¿Qué pasó, mi hija? Dirá el pastor, mira, mi niño, mi hijo cayó endemoniado. No, hermano, no tiene que hacer eso. No lo haga. Si lo que estaba en ese cuerpo se manifestó es porque lo que usted está haciendo le está haciendo ahora mismo, le está haciendo la guerra. El fuego de Dios comenzó a sacar lo que estaba oculto. Entonces, como el fuego de Dios está sacando lo que estaba oculto en esa persona, usted tiene la autoridad para decirle a ese demonio que se manifestó, te vas ahora en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad para hacerlo. Usted lo puede hacer. Usted puede levantarse ahora mismo. Usted puede reprender lo que le está haciendo la guerra. No importa lo que se haya levantado. Usted tiene la autoridad para reprenderlo. De la forma correcta es en el nombre de Jesús de Nazaret. No es la sangre. La sangre lo que hace es que te limpia de pecado. Aleluya. Entonces usted tiene la autoridad para levantarse, hacer milagro. Ahora mismo decirle a lo que le hace la guerra se acabó. Usted tiene la autoridad para atar, reprender todo lo que le está haciendo la guerra. Mire, la Biblia establece y quiero ver si rápidamente usted se va conmigo al Nuevo Testamento y nos vamos a Efesios ahora. Si usted lee en Efesios, hay una escritura que habla de los principados, de las potestades. Ellos ciertamente, ciertamente ellos tienen una jerarquía, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de señores que está de nuestro lado. Mire lo que dice acá en Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Aquí vamos, usted para echar fuera demonios tiene que estar fortalecido. ¿Cómo puedo fortalecerme? En el Señor. Ahí, cuando usted se fortalece en el Señor, usted puede echar fuera los demonios. Usted puede ver a Dios obrando. Esas señales le van a seguir. Esas señales van a venir a su vida. ¿Por qué? Porque usted creyó y estas señales seguirán a lo que creen. Pero qué bueno es que dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahí tú te fortaleces. En Dios te fortalece. ¿Cómo podemos fortalecer? No podemos fortalecer en el ayuno. Y ese es otro, un tema muy poderoso, el ayuno. Porque el ayuno lo que hace es que te acerca más a Dios. El ayuno rompe, aleluya, lo que te hace la guerra. Oye bien, si usted diría, pero pastor, ahora usted habló del ayuno y los ayunos reprenden demonios. No, hermano, los ayunos no reprenden demonios. No, 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 no estimado. El ayuno lo que hace es que fortalece tu fe. Usted ayuna, usted ora, usted lee la palabra para fortalecer su fe. Pero cuando usted se enfrente con un endemoniado, dígale en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo. Y él tiene que sujetarse a lo que usted le está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder para echar fuera a los demonios, los principados. Ahora tenemos que fortalecernos en el Señor y en él, y en él poder, ¿verdad? Y en el poder de sus fuerzas, porque nosotros con nuestra propia fuerza no vamos a poder echar fuera demonios. Con nuestra propia capacidad. No importa que usted sea un ingeniero, que usted sea un catedrático, un abogado. No importa el nivel que usted tenga de estudio, los demonios no se van con la capacidad que usted tenga. Los demonios se van cuando usted está fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. No importa lo que se haya levantado contra usted. No importa lo que venga. Cuando usted está fortalecido en él y en el poder de su fuerza, usted puede hacerle la guerra. Usted puede hacerle la contra. Claro, en el nombre de Jesús Pastor, quiero que me siga hablando un poco más de lo que es el ayuno. Porque yo he escuchado que yo ayuno tres días, ayuno cuatro días y luego ese demonio se salió del cuerpo o algo. Bueno, tengo noticia para ti. Hay una escritura que habla y que este género no sale si no es que un ayuno y oración, ¿verdad? Pero si usted va al contratexto, ¿verdad? Usted se da cuenta que habla de la fe, de la incredulidad. Este género, el género de la incredulidad. ¿Qué es lo que hace el ayuno? El ayuno fortalece tu fe. Cuando tú fortaleces tu fe, entonces tú puedes echar fuera los demonios con más capacidad, con más fuerza, con más vigor. ¿Por qué? Porque tú te fortaleciste en el poder de sus fuerzas. Aleluya. Ahora bien, usted tiene ya el poder de su fuerza. Ya usted se fortaleció. Ya usted tiene esa capacidad, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención la escritura que habla en Efesios 11. ¿Qué dice? Dice, vestido de toda la armadura de Dios. Aleluya. Usted no puede tratar de luchar contra los demonios, contra los principados, con el casco o con el yes. No, no, hermano. Usted necesita todas las armaduras de Dios. Aquí dice, vestido de todas las armaduras de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué no vamos a poner todas las armaduras de Dios? Para poder resistir contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre va a estar acechando. Dice la Biblia que él vino a matar, a untar, a robar. Aleluya. Pero Cristo vino y a dar vida en abundancia. Él va a querer romper. Aleluya. Él va a querer que tú le abras una brecha. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere. Estimado, eso es lo que él quiere. Que tú le abras una brecha. Si tú le abras la brecha, él ganó. O sea, la brecha es para que él pueda entrar. Tú tienes que cerrar todos los portillos. Tú tienes que cerrar toda la brecha. ¿Cómo podemos, pastor, cerrar toda la brecha orando, ayunando, velando en ello? Note que Jesucristo se lleva tres de sus discípulos. Le dice, vengan conmigo, vamos a orar. Se lo lleva a un lugar, lo deja a un lugar. Y él le dice, quédense aquí orando, ¿verdad? Oren acá. Yo vengo ahora. Es una clave muy importante. La oración hace cosas muy poderosas, cosas muy posibles. La oración cambia la trayectoria de tu vida, cambia la trayectoria de tu caminar. Si usted nota en la Puerta de la Hermosa, había un paralítico que le está pidiendo a Pedro, Pedro, dame una limosna. Pero cuando Pedro lo ve, Pedro le dice, bueno, hoy no tengo ni plata ni oro, por lo que tengo te doy, ¿verdad? Y esa palabra yo quisiera dártela en la próxima secuencia de lo que vamos a estar hablando. Pero te estoy hablando ahora de echar fuera los demonios, los principados, las potestades, los que te hacen la guerra, usted lo puede reprender de la forma correcta y es en el nombre de Jesús. Ahora bien, fortalézcase en el Señor, póngase todas las armaduras, ¿para qué? Para que esté firme contra las acechanzas del diablo. Él siempre va a estar acechándolo. Él siempre va a querer a usted hacerle la guerra, la batalla. Él siempre va a estar queriendo romper, aleluya, esa creencia, esa fe. Le puedo decir, estimados oyentes que están escuchando y viendo este programa, yo me acuerdo en una ocasión que yo estaba pasando un momento de frialdad como cristiano y estaba con una persona en una habitación, ¿verdad? Siendo muy joven y esa persona cayó endemoniada. Cuando esa persona cae endemoniada, yo no le voy a contar todo lo que sucedió, pero sí le puedo decir que me llamó mucho la atención algo que me dijo ese demonio que en el nombre de Jesús lo reprendemos ahora y lo echamos fuera. Y no importa todo lo que él ha querido hacer para desenfocar al pastor. Gracias a Dios, Dios ha mantenido todavía firme y vamos a seguir firme hasta que Cristo venga. Mire, ese principado, ese demonio me dijo después que me entrevistó o me dijo los que el enemigo, que el Señor lo reprenda, me estaba ofertando. Yo elegí a Cristo estando muy jovencito, ya siendo cristiano, ¿verdad? Pero viviendo doble vida, estimados. Y así mismo, como lo oye, estando dentro de la iglesia, no manteniendo esa fe genuina como ahora que ya la mantenemos. Gracias, le damos al Señor cuando aprendimos que tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Muchas veces, y te voy a decir qué me dijo ese demonio al final cuando él vio que yo me quedo con Dios y no me fui para otro lado. Muchas veces yo quise cambiar de rumbo. Yo no quería estar viviendo doble vida dentro de la iglesia, pero se me hacía muy difícil. Yo me acuerdo en una ocasión fui a mi escuela donde tomaba clase y llevé mi Biblia y todo. Hice todo lo posible, pero al fin y al cabo, las ataduras que tenía, que yo tenía, eran más fuertes que yo. Y volví y caí, ¿verdad? Y concurrí en pecado, concurrí otra vez en cosas indebidas delante de Dios. Pero qué bueno que Dios siempre tuvo ese lazo de misericordia y tuvo esa misericordia. Amén, ¿verdad que sí? Y agradezco a Dios porque Dios me recató a tiempo. Y ven acá, ven conmigo ahora. ¿Qué pasa? Cuando esta persona está endemoniada, que al final yo dije me quedo con mi Dios, tomé la decisión de cambiar y estar correctamente bajo su guianza, ser esclavo, pero de él estar ceñido, mis lomos, estar vestido de las armaduras de Dios. Él me amenazó. Ese demonio me amenazó y me dijo que yo un día me iba a equivocar. Aleluya. A veces los demonios, ¿verdad? No diría que son tontos. Será que Dios les permite, el Espíritu Santo permite que ellos quieren, ellos quieren, pero Dios es tan poderoso. Ellos quieren engañarnos. Pero cuando Dios tiene un propósito con un hombre o con una mujer, tienen que desdudarse. Porque cuando ese demonio me dijo a mí, a mi persona, que un día yo me voy a descuidar, hace ya muchos años de eso que yo hice, yo siempre tengo pendiente que no me puedo descuidar. ¿Por qué? Porque él anda, mire, aquí dice, vestido de toda armadura de Dios para podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y como Satanás, que el Señor los reprenda, no es onisciente ni omnipresente. Él no está en todos los lugares, en un mismo lugar, a un mismo tiempo, sino que él tiene demonios, él tiene principados, él tiene potestades que están a su orden, que son asignados para querer detener nuestra vida espiritual, para querer detener nuestra avanzada en Dios. Y por ende, él va a querer hacerle las contras a través de los demonios que están asignados a nuestras vidas. A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando un demonio no puede, no termina su asignación, él es catigado, hermano, por los demonios que tienen más rango que ellos. Yo me sorprendí, ¿verdad? Porque yo pude aprender en medio de guerras, batallas espirituales que hemos vivido, ¿verdad? Que nosotros, aleluya, tenemos un privilegio que los demonios, aleluya, no pueden sujetarse, aleluya, a la presencia de Dios. O sea, no pueden quedarse anclados en una iglesia que se ore, en una iglesia, o sea, ellos no pueden sujetarse a quedarse dentro de tu familia, dentro de ti, dentro de tus bienes. Ellos, aunque quieran quedarse anclados, aunque ellos quieran quedarse ahí y quieran hacerte la batalla, quieren hacerte la guerra, ellos van a luchar por un tiempo, por dos, tres, cuatro meses. Pero al fin y al cabo, ellos van a tener que alejarse cuando usted está sometido, sumertido bajo la presencia de Dios. Por ende, a mí me llama mucho la atención porque dice la palabra de Dios que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Cuando yo me mantuve firme, aunque él quiso detenerme, quiso que yo mermara, que yo cambiara de rumbo, me ofreció bienes, me ofreció deleite para la carne. Yo entendí de que Dios, aleluya, tiene un propósito con el pastor. Yo dije, no, voy a seguir firme. Aleluya, este hombre que te habla acá pasó por muchas dificultades, por guerra, batalla. Yo no fui un súper archievangélico. Claro que no. Cometí muchos errores y aparte de los errores, pequé. Pero qué bueno de que Dios me permitió entrar otra vez a sus pies, cambiar de rumbo. Y ahora vemos como gracias le damos a Dios. Los demonios se sujetan. Las enfermedades tienen que salir de los cuerpos. Vemos como Dios habla a nuestras vidas. Por ende, dice la palabra de Dios acá en el 12, porque no tenemos lucha. Oiga bien, porque no tenemos lucha con la sangre, sino contra sangres y carnes, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga bien, cuál es nuestra guerra. Nuestra guerra es contra principados, contra potestades. Tu guerra no es con tu hermano. Tu guerra no es con tu esposo. Tu guerra no es con tus hijos. Tu guerra no es con el jefe, tu jefe, el dueño de la empresa o el supervisor de la empresa es quien está detrás o dentro de esa persona que te está haciendo la guerra. Tú necesitas despertar. Tú necesitas hacerle la guerra a lo correcto. Tú necesitas levantarte en oración. Tú necesitas levantarte en ayuno. Gloria a ser al Señor. El ayuno va a fortalecer tu fe. La lectura de la palabra va a fortalecer tu fe. Aleluya. Por ende, tiene que entender esto. ¿Qué es lo que fortalece tu fe? Es leer la palabra, ayunar, orar. ¿Por qué? Porque la oración te acerca más a Dios. El ayuno te hace más sensible al Espíritu Santo. La palabra te hace libre, dice conoceréis la verdad y la verdad os nos hará libre. Cuando usted conoce la verdad de Dios, cuando usted conoce quién es Dios, cuando sabe quién es Dios, entonces usted camina bajo otra dirección, camina bajo otra secuencia espiritual. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar y cuando eso te ayude, entonces tú vas a poder reprender a los demonios. Tú vas a poder echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Lo que hace que cambie la historia de tu vida, lo que hace que tu historia, que el panorama se abra, es cuando tú lees la palabra de Dios. El enemigo quiso tentar a Jesús en el desierto. Él quiso hacer, aleluya, que mi Dios, mi Jesús, tu Jesús, se postrara y le adorare. Eso está, verdad, en Mateo 4. Vemos como Jesús, él le hablaba con la palabra, Jesús le refutaba también con la palabra. Qué bueno es conocer la palabra de Dios, porque cuando usted conoce la palabra de Dios, usted no cae en engaño, hermano. Usted siempre se mantiene firme, usted siempre está ceñido, usted no deja que el enemigo, aleluya, haga con usted lo que él quiera. ¿Por qué? Porque usted conoce la escritura y cuando usted conoce la escritura, no es cierto que el enemigo va a querer venir a amedrentarte con una mentira cuando ya tú conoces la verdad. Por ende, la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Yo quisiera que tú entiendas algo, yo quiero que tú entiendas lo correcto. El punto A de lo que te estamos hablando es que usted tiene la autoridad de echar fuera los demonios, pero es cuando crea en Jesús. Dice, y estas señales seguirán. No es que tú la buscas, es que te siguen. No es que tú salgas a buscar las señales, es que las señales te van a seguir. Usted cree en Dios, usted comienza a ayunar, usted comienza a leer la Biblia, usted comienza a prepararse y esas señales van a llegar a su vida. ¿Y qué más? ¿Por qué la palabra de Dios dice y hablarán nuevas lenguas? ¿Por qué? Porque el que habla en lengua habla misterio para con Dios. Es que cuando tú hablas en lengua, fortalece tu espíritu, se fortalece. Cuando tú hablas misterio con Dios, cuando tú hablas en lengua, la Biblia establece que usted se santifica. Oiga bien lo que dice la palabra, que cuando usted habla en lengua, usted se santifica. Gloria al Señor. Por ende, dele la libertad. Hable, amado, en otras lenguas. Si tiene que hablarla, si tiene que sentir el poder de Dios ahora a través de acá, aquel que está viendo este programa. Dígale, Señor, yo quiero hablar en otras lenguas. Padre, porque tú dices en tu palabra que estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Pues ya yo te creo cuánto de los que están viendo este programa ya creen que Dios lo puede hacer. Aleluya, si tú crees que Dios lo puede hacer hoy, puede ser el día que tú puedes ser. Puede entrar a otro nivel de gloria. Puedes comenzar a hablar en otras lenguas. Puedes tener ese privilegio. Verdad? Aleluya. De que el Espíritu Santo. Aleluya. Permita que usted comience a hablar misterio para con Dios. Prepárese, por favor, porque lo que viene, aleluya, lo que viene es grande. Confía de que Dios quiere bautizarte. Confía de que Dios quiere llenarte. Confía de que Dios quiere hacer algo nuevo. Amado, como pastor, puedo yo buscar hablar en otras lenguas? Bueno, de la única forma. Aleluya. O una de las formas es teniendo intimidad con Dios, es teniendo momento a sola con él. La Biblia establece que cuando aquellos hombres de Dios, Dios le dijo quédense en el aposento alto. No se muevan de ahí hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo, hasta que no venga y sean llenos del poder de Dios. La forma correcta es usted apartarse para Dios. Tenga momento para Dios. Tenga un lugar para Dios. Aleluya. Tenga ese rinconcito para él. Usted tiene que tener un lugar para estar hablando con él. Si usted no tiene un lugar para hablar con Dios, usted no puede ser lleno del poder de Dios. De la única forma. Aleluya. Es teniendo intimidad. No hay una mujer que pueda salir embarazada si no tiene intimidad. Ahora mismo no hay un hombre que pueda ser lleno del poder de Dios si no tiene intimidad con él. Aleluya. Tiene que acercarte a él. Tiene que entender de que Dios quiere que tú tengas intimidad. Quiero que entiendas algo. Dios quiere hacer algo especial. Acá es en el punto B de esta escritura. Me dice y estas señales seguirán a lo que creen. En tu nombre echaremos fuera demonio. Hablaremos nuevas lenguas. Ay, ay, ay. Cuántos de los que están acá escuchando y viendo este video quieren hablar en otras lenguas. Cuántos de los que están acá en su casita. Cuántos de los que están viendo este programa en esta hora están diciendo yo quiero hablar en otras lenguas. Yo quiero ser revestido del poder de Dios. Yo quiero de que Dios me hable. Aleluya a través de ese género de lengua. Gloria al Señor. Porque una de las cosas que llegan es hablar en otras lenguas. Hablar esa lengua que te edifica. Pero luego que podemos hablar en esas lenguas. Lo que tenemos que pedirle a Dios es la interpretación de esas lenguas. Si Dios quiere dártela. Ahora bien, si Dios no te la quiere dar. Y tú estás en tu cámara secreta y cayó el poder de Dios. Habla la lengua que tenga que hablar. Aleluya. Deja que el poder de Dios fluya. Gloria al Señor. Porque si no deja que el poder de Dios fluya. Gloria a Dios dentro de ti. No podemos tener distracciones. Tenemos que estar. Aleluya. Sumergido en el poder. Tenemos que tener esa intimidad con Dios. Tenemos que estar sumergido en él. ¿Sabe por qué? Porque ahí el poder de Dios te va a llenar mucha islamie y poco los obreros. Amado, Dios está buscando personas para llenarlo. Ya tú creíste, nuevo creyente o personas que tienen muchos años en el evangelio. Ya tú creíste. ¿Cuál es? Ay, 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 ay. Esto sí está bonito. Esto está poderoso en esta hora. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú necesitas? Lo que tú necesitas es creer. No es otra cosa. Tú crees y Dios lo va a hacer. ¿Qué es el requisito que tú necesitas, estimado y estimada que me está escuchando? Es creer. Leímos en Marcos 16, 16. Dice el que creyese y fuese bautizado. ¿Qué es lo que tú necesitas creer? Si tú creíste ya y fuiste bautizado, tú eres una persona que califica. El enemigo va a decir que tú no calificas para echar fuera demonios. El enemigo va a decir que tú no calificas para hablar en otras lenguas. Pero le tengo noticia al enemigo. Le tengo noticia a los demonios. Claro que tú calificas porque aquí el requisito que Dios pone, el que creyese y fuese bautizado será salvo. Más el que no, ¿verdad? Si tú no crees, si tú no eres bautizado, si tú no has entendido y has dado ese paso de fe. Pero si lo has entendido, tú califica para echar fuera demonios. Tú califica para hacer milagros. Tú califica para hacer cosas poderosas. Dice el 17. Y estas señales, ay, ay, ay. Estas señales seguirán a los que creen. Oh, gloria al Señor. Me llama mucho la atención porque lo primero, una de las señales que tú tienes a Dios es echar fuera demonios. Gloria al Señor. Pero, pastor, yo nunca he echado fuera un demonio. Gloria al Señor. Yo te digo, sigue orando. Gloria al Señor. Sigue intercediendo. Sigue creyendo de que Dios lo va a hacer. A mí me llama la atención porque aquí dice, aleluya, y en tu nombre echaremos fuera, aleluya, a los demonios. En el nombre de Jesús, tú puedes echar fuera a los demonios. En el nombre de Jesús podemos ver a Dios obrando. Hablaremos nuevas lenguas. Aleluya. ¿Cuántos de los que están viendo este programa quieren hablar en nuevas lenguas? Gloria al Señor. Señor, yo te dije que este día puede ser tu día, que Dios puede caer sobre ti. Gloria al Señor. Si lo crees, si tú crees y ya tú creíste, puede ser bautizado. Si tú creíste, puede hablar en otras lenguas. Gloria al Señor. Si creíste, estimado Dios, puede hacer algo sobrenatural sobre tu vida. Yo quisiera, quisiera que tú entiendas de que Dios quiere hacer un milagro en esta hora. Yo no quiero terminar esta transmisión sin orar por ti, porque hay muchos que están viendo esta transmisión en este mismo momento, que necesitan que el poder de Dios lo ponga a hablar en otras lenguas. Necesitas hablar en otras lenguas. Que el poder de Dios te llene, que el poder de Dios te cubra, que el poder de Dios haga un milagro en tu vida. Es que tú necesitas que el poder de Dios llene a tu vida. Y lo importante es que el que cree va a hablar en otras lenguas. Ya tú creíste y si ya creíste y fuiste bautizado, prepárate que el poder de Dios va a caer en tu vida. Prepárate que algo nuevo viene. Prepárate que tu enfermedad va a tener que salir. Prepárate que algo va a pasar. Si Dios te llamó, no te llamó simplemente por llamarte. Si él te llamó, te llamó para algo. Si él te llamó, te llamó para cambiar a muchas personas. Si Dios te llamó, no es para que estés estáctico. Si ya creíste, prepárate que algo va a suceder. Si ya creíste, prepárate. Aleluya, que va a comenzar a hablar en otras lenguas. Yo voy a orar, aleluya, en este día por aquellos que están viendo este video. Porque yo sé que el poder de Dios puede caer a tu vida. Porque estas señales te van a seguir. Ya tú creíste. Ay, ay, ay. Ya tú creíste. Y si creíste, tu vida va a cambiar. Si ya tú creíste, algo va a suceder. Si tú creíste, prepárate porque el poder de Dios te va a llenar. Lesa manso que ama. Prepárate ahí. Tócate. Tócate la cabeza. Tócate la boca a algo. Muévete. Necesita despertar. Levántate. Da un brinquito. Salta a algo. Pero no te quedes táctico que Dios quiere llenarte. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo sobrenatural. Prepárate que el poder de Dios te va a llenar. Va a cambiar tu lamento en baile. Dios mío. Dice la palabra de Dios. Y en tu nombre echaremos fuera demonios. Hablaremos en otras lenguas. Tomaremos en las manos serpientes y escorpiones cosas mortíferas y no les hará daño sobre los enfermos. San, mayan, daraba, basama. Pondremos las manos. Y sanarán. Quiero orar por ti porque las señales tienen que seguirte. Las señales tienen que caer sobre ti. Las señales usted tiene que verla. Y Dios quiere hacerlo. Si ya Dios te llamó. Ya fuiste bautizado. Dios no te llamó para que estés sentado. Dios te llamó para hacer algo contigo. Mujer de Dios que está viendo este programa. Hombre de Dios que está viendo este programa. Joven de Dios que está viendo este programa. A la hora que lo esté viendo. Dios quiere hacer algo especial con tu vida y tu ministerio. Por ende prepárate. Porque voy a orar por ti. Ah, shama, yanda, rabasayama. Voy a orar por ti para que el poder de Dios te siga. Y que los milagros tú lo puedas ver. Y que tú puedas echar fuera los demonios. Y que tú puedas ver como Dios va a obrar de una manera especial. Mi alma te alaba. Y va sana maquim hai. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero orar por cada persona que está viendo este video. Padre, unge sus oídos. Mira sus ojos. Mira sus labios. Padre, por favor, bendice a cada persona que en este momento quiere ser lleno del poder de Dios. Levanto mis manos así como la levantó Moisés. Y te pido, Dios, que llenes, Padre Celestial, en este momento. Padre, que el poder de Dios transforme. Que el poder de Dios liberte. Padre, que nosotros podamos echar fuera a los demonios. Que nosotros podamos, Señor, sanar a los enfermos. Que nosotros podamos hablar en otras lenguas. Son favores, Dios, que te pedimos y te rogamos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espero que este programa te haya bendecido. Si no lo ha compartido, si no le ha dado like, todavía hazlo. Suscríbete. Mándalo a los grupos. Porque es una forma de evangelizar. El Pastor Domingo estuvo contigo acá en esta plataforma Excelencia Cristiana. Si quiere contactarte conmigo para oración, puede ir a mis redes Domingo Abreu. Y ahí estaremos para hablar, para bendecirte, para darte una palabra. Porque para eso estamos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y será hasta una próxima entrega. Bendiciones. 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 Bendiciones.